Estamos en el aire, estamos en el aire desde... Ojito, eh Desde Evita, estamos en el puerto de San Antonio Me voy a poner de este lado porque si no el sol Lo tengo en la espalda y no se me ve Ahí está uno de nuestros clientes Ahí, ahí tenéis los barcos amarillos Es una de las razones por las que estamos en la isla Nos hemos levantado hasta mañana a las 4 de la madrugada Para estar aquí y ahora pues ya serán las 7 Y estamos realmente reventados Y muy cansados de tanto... De tanto para arriba y para abajo Hemos estado viendo toda la isla Cogiendo recursos de algunas zonas Mañana seguiremos con el tema de los recursos Las fotografías, los vídeos y tal La verdad, hemos pillado unos días muy buenos Mirad el cielo No tenemos ni una nube Estamos en la zona de San Antonio La zona de San Antonio es la zona opuesta a la ciudad de Ibiza Está en el otro lado de la isla Es una zona quizás un turismo un poquito más económico Todo es más barato Pero también para los locales es una zona más tranquila Si no estáis en el centro de San Antonio Estáis en los alrededores de San Antonio Es una buena zona para vivir, bastante tranquila Y hay apartamentos bastante económicos para poder visitar Ibiza Pues es una buena opción Os podéis alquilar una moto Nosotros nos han dejado una moto para poder movernos Entonces, con una moto es muy fácil Os podéis mover muy bien por toda la isla Con cuidado porque hay mucho loco Y bueno, ahora en esta época no hay tanta gente Está bastante tranquilo esto Pero si venís en julio o en agosto Cuidadito con la moto Se puede circular bien Siempre y cuando se tenga dos o tres ojos Y se vaya tranquilito, sin correr Y con precaución Me sigo un poquito enfermo, como veis Estoy súper cansado, se me nota en los ojos Ellos, nuestros clientes lo que hacen son tours en barcos Igualmente ya lo veréis Porque vamos a hacer todo un reportaje Tanto de Ibiza como de los tours que ellos organizan Y un poco también las actividades de ocio Que se pueden hacer aquí en la isla Como sabéis, la actividad estrella pues son la fiesta Últimamente se está poniendo muchísimo de moda El tema de los beach club Estos clubs en la playa Donde puedes tomar algo Tienen piscina, música Empiezan siempre por la tarde Aquí tenemos uno que es el Ocean Beach Que trabajan directamente con nuestro cliente La verdad que es un lugar muy chulo No hemos ido Y no creo que vayamos hoy Porque, como os digo, estamos muy cansados Sí que iremos aquí al lado que tenemos Café del Mar Que es otro de los sitios que nos podéis perder de Ibiza Aquí se viene a ver la puesta de sol Nuestros compañeros de Take Off Ibiza Lo que harán es poner los barcos ahí en la puesta de sol y tal Para que la puedan disfrutar desde dentro del mar Que es un valor añadido Si venéis a Ibiza la puesta de sol no os la podéis perder Y si podéis hacerlo dentro de un barco Pues muchísimo mejor Ahora lo que haremos es descansar un rato Que tenemos un rato para descansar Y luego nos iremos a ver un poco San Antonio Iremos al Café del Mar Y ya pues a descansar Que mañana por la mañana Nos toca hacer un montón de vídeos Sobre estos barcos Y todo lo que hacen ellos Este verano Van a causar sensaciones Lo garantizo De verdad Si Youtube Morro Nos vemos mañana Nosotros igualmente seguiremos grabando Y intentaremos daros un reportaje De todo lo que pase en la isla Todo lo que veamos Y todos los que queréis visitar la isla Pues tengáis esa información Que va bien Cuando quieres estar en Ibiza Y pues ver lo mejor que podéis hacer aquí Si Youtube Morro